El proceso de bajar de peso y mantenerlo implica hacer muchos cambios en cómo comes y te mueves. ¿Cómo puedes mantener la motivación para hacer esos cambios? 1. Plantea metas específicas que te desafíen, pero que no sean imposibles de alcanzar. Las metas te mantienen enfocado en lo que debes hacer y en si estás progresando. Cuando te plantees metas para la dieta y el ejercicio, es importante que sean desafiantes para que veas cambios, pero no demasiado difíciles porque fracasarás y te desanimarás. 2. Hacer cambios en tu entorno te ayudará a tener éxito. Piensa en tu meta. ¿Qué cosas en tu entorno hacen que sea más difícil o más fácil alcanzar tu meta? Pequeños cambios, como no tener soda en casa o probarte para un deporte que disfrutas para tener prácticas programadas en la semana, pueden ayudarte a tener éxito. 3. Busca una persona que te ayude a alcanzar tu meta. A veces no es suficiente decidir hacer cambios sin ayuda. ¿A quién le podrías hablar sobre tu meta para que te ayude a alcanzarla? Tener a alguien que controle contigo el progreso hacia tu meta puede aumentar tu motivación para alcanzarla. 4. Haz cambios que te gusten en la dieta y el ejercicio. Por ejemplo, puedes participar en deportes que disfrutas, comer más comidas saludables que te gusten, pedir a alguien en la familia o a un amigo que haga los cambios contigo, o vincular tu meta con algo divertido como mirar tu programa favorito o escuchar música solo cuando haces ejercicio. 5. Disfruta de una recompensa cuando hagas cambios saludables. Una forma de elegir una buena recompensa es ver a qué dedicas tu tiempo libre habitualmente. Por ejemplo, ¿dedicas las tardes a las redes sociales en el teléfono, a mirar tu programa favorito o a jugar videojuegos? Como te gustan tanto esas actividades, úsalas como recompensa para alcanzar tu meta. 6. No seas demasiado duro contigo si te sales del camino. Cuando eso pase, recuerda que es normal y no te desanimes. Si te desanimas demasiado, puedes darte por vencido y abandonar tus metas. Tener éxito en los cambios en la dieta y el ejercicio no es hacer los cambios perfectamente. Es reconocer cuándo te has salido del camino y hacer todo lo posible por volver. ¿Te resulta difícil mantener la motivación? Habla con tu equipo en el Centro para una Mejor Salud y Nutrición y les dará mucho gusto ayudarte.